¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No sabes muy bien, pero no trajo que no seas conmigo. No sabes bien, no trajo que no seas conmigo. No sabes bien, no trajo que no seas conmigo. No sabes bien, no trajo que no seas conmigo. No tienes ni yo aquí ni tu amiga, no es que me desigual. Amor, lo siento, pero te dejo. No quiero mirar hacia atrás, tú eres mi guayas. Ni mi maestro, ni mi falta de alma. No quiero mirar hacia atrás, te quiero la verdad. A una promesa que se me dice. No quiero mirar hacia atrás, tú eres mi guayas. Ni mi maestro, ni mi falta de alma. No quiero mirar hacia atrás, te quiero la verdad. No quiero mirar hacia atrás, te quiero la verdad. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Me acost verbaté o no es la parte de este uno. Me vendaré. Te perseguiré. En algún sitio te encontraré. Me encontraré, me dejaré, te perseguiré, no serás la que escapar de mí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En este momento para mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.